Yo soy dueña de casa, pero es ese gallo mío. Yo soy dueña de casa, pero es ese gallo mío. Pero es ese gallo mío. Aquí ha estado el carnaval. Qué famos que han venido a hacer. Yo soy dueña de casa, pero es ese gallo mío. Pero es ese gallo mío. Aquí ha estado el carnaval. Un carne para comer y el hueso para parir. Yo y el hueso para parir. Aquí ha estado el carnaval. Toca, toca, guitarrita. Suena, suena, guitarrita. Los gustos que hemos pasado. Los gustos que hemos pasado. Aquí ha estado el carnaval. Suena, suena, guitarrita. Los gustos que hemos pasado. Los gustos que hemos pasado. Aquí ha estado el carnaval. No se ha estado el carnaval. No se ha estado el carnaval. No se ha estado para el otro año. Bosque, nada, yo enterrada. Bosque, nada, yo enterrada. Aquí ha estado el carnaval. Tira los brazos al naranjal. Tira los brazos al naranjal. No hay mejor fiesta que el carnaval. 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 No hay mejor fiesta que el carnaval.